¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente. Hoy haremos a un tierno y patón pingüinito navideño. No olviden checar la lista completa de materiales en la descripción del video. ¡Acompáñenme! Para este proyecto necesitamos un bombón grande. Lo cortamos por la mitad de esta manera y escarchamos ambas partes en negro. También recorta por la mitad una trenza y escarcha también en negro. Recorta por la mitad un bombón mediano y escarcha en negro para los bracitos. Divide en dos un bombón mediano y escarcha en color naranja. Corta por la mitad medio bombón mediano y escarcha una mitad en rojo. Por último, escarcha en verde dos trenzas enteras. Comienza armando las patitas del pingüino. Puedes ver cómo lo hice también en el video de Santa. Y comenzamos a armar. Inserta primero las dos trenzas verdes. Enseguida los dos grandes negros. Deja un espacio entre el negro y las trenzas. Inserta las patitas apoyándolas en las trenzas. A cada lado inserta los brazos. Y comenzamos a decorar. Comienza dibujando la cara y la pancita del pingüino con royal icing blanco. Y deja secar perfectamente. ¿Quieres hacer mi receta de royal icing? Te dejo aquí arriba el video. Cuando haya secado muy bien, dibuja el pico en color naranja y los ojos en negro. Coloca dos corazones para el moño y decóralo con royal icing verde y perla diamantada. No olvides colocar el gorro y decorarlo. Repite los pasos del moño del cuello en cada patita. También decora la pancita con un par de hojitas verdes y una perla roja. Por último, escribe el texto. Y así llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a visitar mi canal para ver otros videos. Regálame un like si te gustó esta idea. Y no olvides activar la campanita cuando te suscribas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!